No sé si lo vieron en la sala, pero acabamos de transmitir séptimo y octavo básico. Y se portaron increíbles las alumnas de séptimo básico. Y como ustedes son más grandes, más maduras, más desarrolladas intelectualmente, creo que se van a portar mucho mejores, ¿cierto? Y van a disfrutar, y van a saludar y aplaudir muy fuerte a las alumnas que nosotros hoy día reconozcamos. Así que muy bien, muy bienvenida. Ha sido un año muy cansador, pero estamos felices de tenerla. Como yo les contaba a las alumnas de segundo medio, antes de iniciar la ceremonia, es que hace dos años no la realizábamos, por las razones que ustedes todos conocen. Y este año estamos nerviosos, estamos felices de poder volver a hacerla. Así que muy bienvenidas, ¿ya? Damos una cordial bienvenida a nuestra directora, a las profesoras que nos acompañan, al Centro de Padres, que tiene un rol muy importante en nuestro colegio, y que representa también a los apoderados que nos están acompañando desde la casa. Y en especial a ustedes, nuestras alumnas de primero y segundo medio. Nuestra ceremonia de premio, daremos inicio entonces a nuestra ceremonia de premiación 2021, pero con anterioridad daremos el aviso de que tenemos un nuevo centro de alumna mesonet, a la cual haremos pasar. ¿Ok? Las invito, antes de esto, a ponerse de pie para cantar con muchas ganas y brío el himno de nuestro colegio. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú nos das la verdad que anhelamos, tú nos muestras la sombra y la luz, y nos dejas ardiendo en las manos todo el bien de que hablara Jesús. En un coro de inmensa alegría, al llegar en ruidoso tropez, te cantamos así cada día, mesonet, mesonet, mesonet. Tú nos dices con cada enseñanza, que la vida es trabajo y tesón. Y es por ti que una noble esperanza canta siempre su eterna canción. Y en un coro de inmensa alegría, al llegar en ruidoso tropez, te cantamos así cada día, mesonet, 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 mesonet. Mesonet, 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 mesonet. Muchas gracias, tomen asiento. Como saben, despediremos al actual CAM 2021 en marzo del próximo año. No obstante, ya tenemos los resultados de las votaciones. A continuación, queremos presentar oficialmente al Centro de Alumnas Mesonet 2022, que las representará por todo el próximo año, sin antes de agradecer a todas las alumnas de segundo medio que conformaron listas, enviaron sus proyectos y participaron en este proceso democrático. Gracias por su colaboración y también por el interés de promover los valores ciudadanos que el colegio tiene como parte de su proyecto. Pido a la asesora del Centro de Alumnas, Carolina Merino, que suba, para recibir en el estrado a las siguientes alumnas. Nueva presidenta, Florencia Olivero. Vicepresidente, Agustina Mena. Nueva secretaria, María de Los Ángeles Vera. Tesorera, Magdalena Celedón. Encargada de Formación en el Centro de Alumnas, Flor Rivera. Encargada de Comunicaciones, Catalina Blumen. Encargada de Actualidad, María Jesús Kramer. Nueva encargada de Medio Ambiente, Laura Quintana. Y coordinación de Barras, Bárbara Piantini. Les damos un fuerte aplauso, entonces, al nuevo CAM 2022. Como les contaba, el próximo año vamos a hacer el cambio de mando y recibirán su piocha. Así que muchas felicidades de igual forma porque queríamos presentarlas en sociedad. A continuación, iniciaremos la ceremonia de premiación. Les pedimos que esperen escuchar los nombres, según las categorías, y después aplaudimos fuertemente. Premio a la Creatividad. Este premio se entrega a aquella alumna que ha cultivado la capacidad de expresión del mundo interior, canalizándola a través de diferentes ramas del arte, disfrutando y haciendo gozar a quienes lo rodean con sus creaciones e interpretaciones de la realidad, proposiciones innovadoras en la solución de problemas. Hará entrega de este premio nuestra directora, Constanza Huth, a las siguientes alumnas. Por primero medio A, Ignacia Llévenez Walton. Recibe este premio su profesora jefe, Catalina Pulido. Primero medio B, Magdalena Vivanco. Segundo medio A, María de los Ángeles Vera Figueroa. Y segundo medio B, María Jesús Cramersot. Le damos un fuerte aplauso entonces al premio Creatividad de primero y segundo medio. La felicito, gracias. A continuación invitamos a madame Manuela Figueroa a entregar los siguientes premios. Premio Área de Formación. Este es un premio que otorgan los profesores a aquella alumna que se ha destacado en su espíritu solidario, su entrega desinteresada, disposición permanente al servicio y colaboración hacia todos los miembros y actividades de las comunidades escolares. Por primero medio A, recibe este premio Ignacia Llévenez Walton, que en esta oportunidad, por no poder asistir, lo va a recibir su profesora jefe, Catalina Pulido. Primero medio B, invitamos a Isidora Molina Durán. Segundo medio A, María de Los Ángeles Vera Figueroa. Y por segundo medio B, Magdalena Celedón del Pozo. Antes que les demos un aplauso, les voy a pedir a Isidora, a María de Los Ángeles, a Magdalena y a la profesora Catalina, que se queden en el escenario porque van a entregar ustedes el próximo premio. Así que les damos un fuerte aplauso al premio de área de formación. Quédense en el escenario. El siguiente premio es muy especial porque se llama Mejor Compañera de Curso. Esta distinción es de especial relevancia, ya que ha sido designada por las propias alumnas, las que destacan a una compañera de curso por su especial calidad humana en la convivencia y en la solidaridad. Hará entrega de este reconocimiento las recién premiadas por el área de formación a las siguientes compañeras. En primero medio A, Florencia Aresti Guerrero. En primero medio B, Simona Oliva Blois. En segundo medio A, Florencia Romo Evia. y en segundo medio B, Agustina Mena Zuleto. En segundo medio B, Agustina Mena Zuleta. Les damos entonces un fuerte aplauso a las mejores compañeras que ustedes mismos eligieron en sus cursos. Muchas felicidades. Como momento especial dentro de esta ceremonia, las alumnas de segundo medio han preparado un acto musical para ustedes. María Jesús Kramer en el piano, Belén Escala, Dominga Saavedra e Ignacia de Ferrari en el canto nos interpretarán Talking to the Moon de Bruno Mart. Les damos un fuerte aplauso de nuevo de ánimo. Gracias. I know you're somewhere out there, somewhere you're far away. I want you back, I want you back. May never sing I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself. Talking to the moon, trying to get to you, it holds your hand the other side, talking to me too, or I am a fool. Who sits alone, talking to the moon, who sits alone, talking to the moon, who sits alone, talking to the moon. Oh, 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 oh. But they don't know what I know, but they don't know what I know, cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, 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 oh. And I want the stars light up my room, I sit by myself. Talking to the moon, trying to get to you, it holds your hand the other side. Talking to me too, or I am a fool, who sits alone, talking to the moon. Oh, 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 oh. Do you ever hear me calling? Oh, 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 oh. Still trying to get to you It holds you in the other side Talking to me too Or I am a fool Who sits alone Talking to the moon Oh I know some are out there Some are far away Excelente la interpretación De María Jesús, Belén, Dominga e Ignacia Muchas gracias Y aprovechamos de agradecer Con un fuerte aplauso también A la compañía guía de la profesora Madame Gloria Que nos preparó y ayudó En este acto intermedio Bien, a continuación El premio a la fortaleza Este premio quiere resaltar La fortaleza, el espíritu de superación La perseverancia No solo frente al trabajo escolar Sino que en toda actividad Y situaciones de la vida Invito a subir a las profesoras jefes De primeros y segundos medios Quienes harán entrega Del siguiente premio Primero medio a Lourdes Artigas Osorio Primero medio a Milagros Kramer Stank Segundo medio a María José Santibáñez Vázquez Y segundo medio B Samira Bori Hart Le damos un fuerte aplauso entonces Al premio a fortaleza 2021 De los primeros y segundos medios Le voy a pedir a Madame Catalina Y a Madame María José Madame Catalina Y a Madame María José Que se queden en el escenario Porque vamos a hacer un reconocimiento simbólico A continuación les voy a contar Una buena noticia para el colegio Que tiene que ver con el reconocimiento ESU Es importante mencionar en este acto cívico Que debió a la destacada participación de ustedes Las alumnas En las distintas actividades de la ESU La English Speaking Union Desde el primer lugar que obtuvo Paula Tuñón En el año 2018 Y la llevó a Londra a representar a Chile En inglés En el Public Speaking O en el primer lugar Del Public Contest ESU Nos ha otorgado el logo De English Speaking Union Al colegio Que es un tremendo reconocimiento Para un colegio no británico ¿Ok? Y en esta ocasión A la distancia Vamos a reconocer Y ahí están las dos profesoras de inglés A Ignacia Llévenez De primero medio A Que obtuvo el año pasado Un tercer lugar Así que un fuerte aplauso desde acá Y Madame Catalina Y Madame María José Ustedes van a recibir sus regalos Eso, muchas gracias Premio Espíritu Mensone Este premio se entrega a aquella alumna Que encarna los valores En los que se sustenta nuestro proyecto educativo Demostrando una capacidad de desenvolverse En diferentes contextos Con una actitud de apertura Y acogida al otro Capacidad de trabajo en equipo Y responsabilidad personal En las distintas situaciones de la vida Desarrollando día a día Sus potencialidades Hará entrega de este premio Madame Constanza Jusquese A las siguientes alumnas Primero medio A Victoria Morel Pantoja Primero medio B Florencia Silva López de Lerida Segundo medio A Sofía Benito Pastore Y segundo medio B Florencia Machuca Barria Le damos un fuerte aplauso Al premio Espíritu Mensone Uno de los premios más importantes Que se da hoy día A continuación viene el premio más especial De este mediodía Que corresponde a los niveles de segundo medio Antes de eso les debo contar Que mañana en sus consejos de curso de cierre Con sus profesoras jefes Recibirán el premio de francés Y el premio de inglés Una de cada alumna por curso Que ha sido designado por cada departamento Y además recibirán el premio reconocimiento A su responsabilidad Entre otras cosas que están preparando Las profesoras jefes para ustedes Bien, dicho eso Pasamos al premio más importante Premio Madame Gabriela Llan Este premio se otorga a una alumna Al término del ciclo básico Y una alumna al término del ciclo de enseñanza media Que reúne en sí mismo los valores Que emanan de nuestro proyecto educativo Destacándose por actitudes generosas Y comprometidas con todas las actividades Que realiza dentro del colegio Siendo respetuosa en todo momento Con quienes lo rodean Hará entrega de este premio Madame Constanza Hood Junto a Javiera Silva y Francisca del Pozo Representantes del Centro de Padres 2021 Quienes le entregarán un estimulante regalo A la siguiente alumna Por segundo medio Que nos corresponde Florencia Romo Evia Le damos entonces un fuerte, fuerte aplauso Al premio Madame Gabriela Felicidades Florencia Muchas gracias al Centro de Padres también Bien, para concluir esta ceremonia Donde se han portado muy bien Han estado, han aplaudido muy bien A sus compañeras Y estamos todos felices Por las que han sido premiadas Y por terminar este año Aunque queda poquito, eso sí A no desinflar Para concluir esta ceremonia Nuestra directora, Madame Constanza Hood Ofrecerá unas palabras finales Y hará un pequeño reconocimiento muy especial Gracias, profesor Felipe Saludo con enorme cariño A todos acá en este momento Que ya estamos terminando Un nuevo año escolar Para nosotros Para nosotros Ha sido una tremenda satisfacción Como colegio Para todos los que tratamos De sacar adelante Estos dos años tan difíciles Todos los profesores Los auxiliares Administrativos Realmente nos enorgullece Haber podido entusiasmarlas Y comprometerlas con su aprendizaje Ustedes, niñitas Hicieron tremendos esfuerzos Quisiera aprovechar también De agradecer a través De la presidenta del Centro de Padres Javiera Silva Y de su vicepresidenta Francisca del Pozo A todas las familias De la comunidad Que fueron capaces De adaptarse A los horarios Más difíciles Y diferentes opciones Que teníamos Y restricciones Los aforos La vida no fue fácil Y así Sin embargo Logramos salir adelante Como comunidad Con un tremendo orgullo Así es que creo Y espero Que todos tengamos Un muy merecido descanso Durante este periodo Que ya se aproxima Y que el próximo año 2022 Nos encuentre Con mucha mayor energía Entusiasmo Para lograr avanzar Como siempre En nuestra querida Maisonet En este momento También quisiera Compartir con ustedes Una noticia Que nos emociona Bastante Felices siempre De las personas De acompañarlas En las decisiones Que tomen Pero a veces Uno queda Con tristeza De no estar En el día a día Con ella Una muy querida Profesora Perdón Una muy querida Integrante De nuestra comunidad Casi profesora Ex alumna Del colegio Apoderada Durante muchos años Ha decidido Emprender Nuevos proyectos De vida Para nosotros En el colegio Siempre Cuando alguien Decide partir Como les decía Es una emoción Grande La Maisonet No es solo Un nombre de fantasía Es algo Que vivimos aquí Como comunidad Nos conocemos Nos queremos Nos apreciamos mucho Y ahora En este minuto Que ella ha decidido Emprender Este nuevo camino Queremos darle Todo nuestro agradecimiento Desearle Mucho éxito Y decirle Que siempre La esperaremos Con los brazos Abiertos En nuestro corazón Lleno de cariño Para ella Les pido Con mucho cariño A Madame Patricia Sousa Un aplauso Un abrazo grande Para Madame Patricia Una niñita A mí me cuesta mucho Hablar en público Y con gente Pero voy a hacer El esfuerzo Porque me parece Que fue un año Súper difícil Para ustedes Para mí Poniendo muchas reglas Muchos protocolos Que fueron difíciles Y que también En muchos momentos Hice el papel De la mamá Empezada Que nos dejaba Tranquilas Por ahí Me decían Las cárceles Como ahí viene La seremia Por ahí Escuché Pero quiero que sepan Que fue siempre Con la intención De cuidarlas De que no se me enfermaran Y llegáramos A final de año Todas sanitas Para irnos de vacaciones Y nada Las quiero mucho Les tengo un inmenso cariño Seguramente Con algunas Tuvimos más dificultades Pero a la larga Como en todos los caminos Que uno emprende en la vida Siempre trata De llevarse lo mejor Yo me llevo Lo mejor de ustedes Me llevo Lo mejor de todos Los que integran Esta casita Y a veces Se nos hace grande Pero de verdad Lo grande Es el corazón De la casita Y disfruten Hasta el último día Porque cuando uno empieza A dejar el colegio A dejar este lugar Tan lindo Con remoles Con cosas lindas Cosas difíciles Uno aprecia mucho Mujeres para la vida Sean valientes Luchan siempre Por sus ideales Aunque sea difícil El camino Aunque tenga piedras Aunque se caigan Si son sus ideales Y sus sueños Luchan por ellos Las quiero mucho Y no las voy a olvidar Muchas gracias Muchas gracias Ha sido muy grato Vamos a salir en orden Parte el primero medio A Por este costado Y le pido El segundo medio B Si puede salir Hacia el patio BI Espere el resto de los cursos Gracias 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 Continuamos con el primero medio B Y el segundo medio A Que salga Hacia el patio Y o A y B Y o A y B